Música Bueno y continuamos con el maestro Hagay Friedman, maestro de Kabbalah. Preguntaba sobre la condición humana, el ser humano como tal, por supuesto, es un animal racional, como se ha dicho siempre, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo somos animales, tenemos conductas a veces instintivas, y sobre todo en estados de supervivencia, se puede imponer esa condición por encima de la condición de ser racional. ¿Y cómo hacer para controlar eso? ¿Eso es posible? Al parecer imposible, ¿no? Sí, este es un punto muy fuerte, muy importante, muchas veces nuestra excusa. ¿Qué puedo hacer? ¿Soy solo humano? ¿Me llevó? Y hay dos condiciones clásicas que, como llamamos en la Kabbalah, está el oponente negativo, ¿no? Cada ser humano tiene su oponente, el aspecto negativo del uno que logró establecer bastante grandes victorias, ¿no? Si uno dice el dolor, ¿no? Y el dolor es una condición que, bueno, le dolió tanto, no, no puedo controlar más. ¿Ok? Y son, son... Al parecer no podemos tener control. Pero esta es la diferencia esencial entre ser humano y otros seres en esta realidad, que tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Nuestro oponente quiere convencernos que no podemos, que no tenemos. No es así. El ser humano no es animal, a pesar que hay muchas condiciones que prefieren animales, como amigos, que son seres humanos. ¿Qué un ser humano? Sí, absolutamente. Mi perro, su amor es incondicional, increíble, y como admiro esta cosa, pero no tiene libre albedrío. Solo el ser humano tiene la capacidad de salir de sí mismo, mirarse a él y a su vida y decir, no me gusta que me gustan tales cosas, quiero que me gusten otras, que considero más importantes. Volver adentro y empezar una transformación. Cualquier persona que hizo una dieta, cualquier persona que hizo una transformación en su vida, crecimiento. Debo beber licor, por ejemplo. Adicciones, justamente. A cualquier tipo de droga, etc. Hizo esto. Solo el ser humano tiene esta capacidad. Pero viene esta negatividad y nos convence que no, no se puede, ¿qué voy a hacer? Es la excusa de no querer esforzar. Uno puede controlar. Uno sí se puede controlar. Y hay que empezar a entenderlo y empezar a no aceptar, no aceptar esto. Ahora, por ejemplo, cuando se van a producir las guerras, que es un elemento también importante, porque así como vemos a dos tigres peleando, vemos a seres humanos peleando con armas, ¿no? Millones de personas se involucran en las guerras, ¿no? Y millones han muerto en la guerra. ¿Cómo se hace para evitar que las sociedades lleguen a ese punto? Eso parece imposible, ¿no? Parece imposible. Y el secreto es, en realidad, estoy volviendo a lo que dije antes. Hay que empezar a educar, y es un trabajo de hormigas, elevar la conciencia, persona por persona. Una vez que vamos a tener una conciencia poquito más elevada, va a parecer como ridículo a perjudicar a otra persona. Porque si uno estudia Kabbalah, también entiende que, en realidad, los seres humanos somos uno. Somos una alma que vino a este mundo y está fragmentada entre cuerpos. Los cuerpos nos hacen como anestesia entre uno y el otro. Estamos anestesiados uno del otro. Pero, en realidad, estamos conectados. Cuando uno va al dentista y le da anestesia, a veces no siente la lengua y buen dentista te dice, bueno, cuidado, no morderte porque no vas a sentir. Pero después sí. Entonces, cuando yo perjudico a otra persona, no siento. Pero, en un día, la infección puede llegar a tocarme a mí también. Porque sí somos uno y estamos conectados. Una vez que empezamos a elevarnos la conciencia, a darnos cuenta de esto, nadie va a querer perjudicar a otra persona. Ahora, siendo eso así, ¿cómo es posible el libro de abderío? ¿No hay una predeterminación de las acciones de la persona? Si hay esa conexión, ¿hasta dónde el libro de abderío puede romper esa conexión, por ejemplo? ¿O liberar a una persona de esa conexión? ¿Qué conexión? De la conexión que hay con el otro, con todo. Con eso de que somos uno. Somos uno y tenemos responsabilidad entre todos. Esto es lo que somos. Pero nos toca superar la anestesia que tenemos. Nos toca entender que somos uno. Si yo entiendo que tú y yo somos uno, no me va a ocurrir a perjudicarte. Soy idiota, darme golpe a mi mano izquierda, con mi mano derecha. ¿Por qué? ¿Me entiendes? A pesar que en el momento no siento tu dolor, pero en un momento este efecto va a llegar a mí. Ahora, los sectarismos, por ejemplo, de tipo religioso, de tipo étnico, de tipo político, no parecen ir en esa dirección. Es todo lo contrario. ¿De qué? En la dirección de que somos uno. Por el contrario, dividen. Sí, es problema. Es problema. Quizás va a ser algo atrevido. Si uno puede leer la Biblia frente y de adelante y de atrás y atrás delante. En ningún punto Dios declaró una religión. Dios declaró un camino espiritual. Cómo debe ser humano, cómo debe comportar, qué valores debe tener, pero no declaró una religión. La religión es producto humano. ¿Qué le parece un buen producto o un mal producto? Va a llegar un día que todo esto no vamos a necesitarlo más. Y vamos a volver a sentir uno y no va a existir más esta separación. ¿Cree que el hombre puede vivir sin la religión, maestro? Religión es una palabra. Depende de qué significa. En un camino espiritual no tengo problema. No tengo problema que otro tenga un camino espiritual distinto al mío. ¿Sabes? Yo tengo una metáfora que así lo veo y coloco así las religiones, los caminos espirituales, las creencias. Imagínate que hay una montaña y nos toca llegar a la cima de la montaña. Y uno está escalando de este lado y otro está escalando del otro lado. ¿Por qué el otro quiere que yo haga vuelta toda la montaña para escalar del otro lado? Yo no estoy en este lado. ¿Qué me importa? Nos vemos en la cima. Escalate. Nos toca escalar, no ver por cuál lado. Nos toca llegar a la cima. Y para mí así lo veo. Mientras esta convicción religiosa no dice que hay que matar al otro porque no es como yo. Ahí sí, no acepto eso. ¿Usted cree en Dios? Puedes decir. Porque no es la manera quizás común y corriente. ¿Por qué? ¿Cree de una manera distinta como creen otros? Sí. Porque creer es algo que permite... El creer normal... El creer no admite discusión. ¿Se cree o no se cree? No es tanto así, según yo aprendí de mi maestro. Por ejemplo, yo te voy a decir, mira, tengo en mi bolsillo esta tarjeta. ¿Me crees? ¿Me tienes fe? Puedes decir. Bueno, te conozco. No me vas a mentir. Te creo. Pero no lo sabes. Entonces, hay lugar para duda. Sin embargo, si voy a ser así, no me tienes que creer. Lo sabes. ¿Por qué? Porque existe una conexión visual en este ejemplo físico. Es lo mismo con lo que se llama el creador. En hebreo, por ejemplo, no existe la palabra fe. La palabra que existe indica conexión. Estamos acá para crear una conexión. Si me preguntas, creo en creador, para mí significa si estoy conectado. Si estoy haciendo algo para conectar, voy a estar conectado. Y hay que hacerlo. Entonces, creer así nomás, nadie lo puede decir. O sea, dicen. Entonces, alguien me dice, yo creo en Dios. ¿Qué haces para creer en Dios? No, solo creo. Entonces, yo sé que no hay nada. ¿Cómo sería la vida del ser humano para, por ejemplo, vivir, para existir sin una noción de un ser superior que lo está vigilando y que lo está observando y juzgando incluso? Es otra diferencia que quizás la Kabbalah tiene. No es que me vigilan. No es que, sino es algo que en realidad somos parte de. Y por lo cual también tenemos responsabilidades y hay propósito. Y no es que es este que está sentado en las nubes y me va a castigar o me va a premiar. Este también es bastante primitivo según los kabbalistas. Hay que entender qué significa. Y la idea es que somos parte y estamos acá con una misión y un propósito. Y la idea es que podamos lograrlo. ¿Es absolutamente cierto que las malas acciones se devuelven? Lo que es absolutamente cierto es que existe la ley de causa y efecto. Entonces, acción positivo trae efecto positivo y acción negativo trae efecto negativo. Si es idéntico, no. Depende de la persona y qué necesita para despertar. Porque esta creación está hecha para ayudarnos a dar cuenta. Pero igual existe distancia entre causa y efecto para darnos algún nivel de libre albedrío. Si era inmediato, no tenemos libre albedrío y seremos robots. La noción que no hay conexión es parte del libre albedrío. No sé si me explico. Claro que sí. Ya me estás llevando profundo. Estamos llevando profundo, pero lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Entonces, queda una reflexión final suya sobre lo que hemos conversado en el día de hoy. Llamo a todo el mundo que, donde estén, si es a través de su religión, no importa. Pero buscar a elevar su conciencia, cuestionar. El creador no busca robots. El creador quiere que el ser humano entienda y conecta con la elevación de su conciencia y el entendimiento. Así de verdad puede conectar con su corazón. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Un placer al maestro Hagay Friedman por habernos acompañado, maestro de la Kabbalah. Un correo.